Amor mío Estás muy lejos Te extraño demasiado A veces por muchas horas Lloro por pensar en ti Sentir y recordar tus manos Ver tu hermoso rostro Pensar que estás a mi lado Llorar que estoy sobre tu hombro Amor mío Estás muy lejos Te extraño demasiado A veces por muchas horas Lloro por pensar en ti Me pongo muy triste Por no escuchar Tu hermosa voz Mi corazón sufre otra vez El tiempo corre Y en silencio estoy llorando Te conozco y te siento Como extraño tus abrazos Ni el tiempo Ni el olvido Ni la muerte nos separa Te conozco y te siento Cae sobre ti mi llanto Como si fueran los mismos ojos Amor 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 ¡Gracias! Mi corazón sufre otra vez El tiempo corre y en silencio estoy llorando Te conozco y te siento Como extraño tus abrazos Ni el tiempo, ni el olvido Ni la muerte nos separa Te conozco y te siento Cae sobre ti mi llanto Como si fueran los mismos ojos ¡Amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!